Por el contrario, yo creo que las pre-campañas deben intensificarse, pero haciendo propuestas de solidaridad social, de cohesión, propuestas prácticas. Nosotros lo hemos demostrado en el PRI, hemos estado haciendo propuestas prácticas. Frenar ya este enfrentamiento que tiene Felipe Calderón de tres años, donde ha habido tantas muertes y han generado tanta violencia, y usar estrategias más de corte social, comunal, vecinal, defensa de la sociedad ante los embates de la delincuencia común. Y en relación al crimen organizado, pues que se planteen estrategias de inteligencia. Yo creo que necesitamos ya un gobierno que genere este tipo de estrategias. No estamos desde el nivel federal donde se tienen las posibilidades. Entonces, esperamos pues que venga, falta todavía algo de tiempo, pero que venga un presidente que en verdad tenga la inteligencia suficiente para no hacer guerras frontales, sino estrategias de inteligencia.